Calta palustris Esta planta llamada hierba centella o berruguera o caléndula de agua es bastante irritante, por lo que ha sido usada para quemar las berrugas. Tiene propiedades medicinales como antiespasmódica, diaforética, diurética, expectorante y rubefaciente. La raíz fue usada para los reumatismos y para provocar el vómito y también como laxante. Gracias por ver el video.